Os pongo un antecedente. Paco y yo nos juntábamos los domingos y hacíamos vídeos y nos bebíamos una cerveza. Luego Paco se fastidió la pierna y entonces dejamos de tomar cerveza y de hacer vídeos juntos. Luego Paco se puso bien y entonces grabamos vídeos y tomamos cerveza. Pero a la siguiente semana un virus muy malo se extendió mucho por España y entonces dijeron que de cerveza nada. Entonces llamé a Paco. Oye Paco, ¿y por qué no hacemos un vídeo de esos colaborativos? Pero tú en tu casa y yo en la mía. Sí, digo ya, voy a hacer algo. Y luego al final nos tomamos una cerveza y eso. Sí, como los famosos. Sí, como el Brass Peak. Yo qué sé lo que es el Brass Peak. Todo cerveza de la que venden en las tiendas, coño. Te vas a complicar la vida ahora. No sé. Sí, pues podríamos hacer el mismo vídeo. Sí. Pues mira ese mismo. Mira. No te pierdas el vídeo del domingo 12 de abril. Juntos pero retirados. Yo ya ni me peino ni me aceito, ¿sabes? Ay, que le den por saco. No te pierdas el vídeo. Gracias.